Muy buenas tardes, vamos a hablar de información policial y de un hecho doblemente grave que tuvo lugar el viernes por la noche en nuestra ciudad. Y lo menciono de esta manera porque no solamente estamos hablando de una situación de extrema violencia donde es herido de bala un joven, sino porque se trató, en principio y en base a lo que se ha recolectado hasta el momento, de un ataque sicario relacionado aparentemente con la comercialización de estupefacientes. Esto ya da origen a especular con un tipo de acción que no es común en nuestra ciudad, pero sí en Rosario. Y habría vínculos que ligarían a este joven precisamente con una organización criminal de Rosario que sería la que ordenó que fuera atacado. Un joven que salvó su vida de milagro o, mejor dicho, le salvaron la vida en el Hospital Sanco de nuestra ciudad, según testimonio también de personal médico. Esto ocurrió el viernes por la noche alrededor de las 9 en un sitio de barrio Domingo Troilo, en el sector 4, en torno a una vivienda que aparentemente está usurpada. Situación que ya habían denunciado los vecinos porque aparentemente en ese lugar se comercializan estupefacientes y ya hubo otros incidentes previos que habrían motivado denuncias, reclamos por parte del vecindario para que, de alguna manera, las autoridades terminaran con esta actividad ilícita. Hasta ahora ese reclamo de vecinos, esa necesidad que tienen de estar tranquilos, no fue tomada por las autoridades pertinentes y finalmente ocurrió lo que temían. Un hecho muy violento, como les decía, ocurrió alrededor de las 9 de la noche. En esta vivienda a la que hacía mención estaba la víctima, un joven de 22 años de edad, que tiene antecedentes por varios tipos de delitos. Estaba allí acompañado por su madre, estaba su pareja, su pequeña hija. Ahora, golpean a la puerta y según el testimonio reconectado por la policía de parte de los familiares que estaban en el interior de la vivienda, el joven abre la puerta, escuchan la voz de un hombre que le dice ¿Acá es la onda de los fasos? Y acto seguido le dispara, impactándole en el cuello. Rápidamente este individuo huye hacia una camioneta, un vehículo tipo Land Rover, color blanca o gris clara, que tomó por calle Chubut y desapareció rápidamente. Se montó un rápido operativo policial que no tuvo resultados positivos, por supuesto, y rápidamente se derivó al Hospital Sanco a este joven, donde fue intervenido quirúrgicamente. La bala sería de pequeño calibre, lo que en algunas ocasiones es más peligroso que una bala más gruesa. En las balas de mayor potencia hay veces que atraviesan directamente el cuerpo de la víctima, pero no causan lesiones graves. Las balas más pequeñas, como calibre 22, suelen realizar lo que se llama un recorrido loco, si es que van impactando en distintas partes duras del cuerpo. En la bala ingresó por el cuello y terminó alojándose en la zona toráxica y, por lo que tengo entendido, todavía permanecía allí. El joven se encontraba estable, grave, pero estable, y reitero, según nos decían desde el hospital, la intervención quirúrgica, la labor del cirujano que lo atendió, creo que le apreció Jiménez, le salvó la vida. Días previos a este ataque, reitero, de todas características de sicario, este joven habría recibido una amenaza muy clara. Con la mafia no se juega plata o plomo. Aparentemente es muy abultada la deuda, por lo menos de lo que se comenta, que tendría con esta organización criminal Rosarina, y una manera de cobrársela fue justamente con este ataque que mantiene en vilo al barrio Domingo Troilo y me decían los vecinos que, de no haber respuesta de las autoridades con respecto a lo que ocurre en esta casa usurpada, podrían movilizarse para reclamar precisamente que tomen algún tipo de acción. Por el momento hay tensión, hay temor en el vecindario que se siente desprotegido. Vamos a otro tema, pero también policial, aprovechando este espacio, nos vamos de delincuentes presuntamente rosarinos a uno comprobadamente nicoleño, que esta mañana ingresó a robar a la panadería Suceso de Avenida Dorrego y Santiago del Estero, casi Santiago del Estero. Alrededor de las 3 de la mañana llegó uno de los empleados de la panadería, observa que el portón que da sobre calle de Santiago del Estero estaba abierto, algo raro, a esa hora de la mañana. Decidió llamar a la policía, temeroso que en el interior del local comercial hubiese algún delincuente. Llega la policía, ingresan por ese portón y entonces ven que sale corriendo una persona, un individuo, vestido de remera, roja, jogging gris, que intenta huir trepando por los techos del vecindario. Rápidamente se monta un operativo cerrojo con otros móviles de comando radioeléctrico, del grupo de operaciones tácticas. Con la anuencia de los vecinos realizan una requisa por los techos y escondido detrás de unas tablas sobre uno de los domicilios, dan con este individuo de unos veintitantos años de edad que fue trasladado a la sede del comando radioeléctrico, donde se constató que era una persona oriunda de San Nicolás. Se realiza una requisa en la panadería, encuentran una mochila con una barreta, una moradora, una cuchilla, con algunos de estos elementos aparentemente este individuo pretendía violentar la caja fuerte de la panadería. No tuvo éxito y en su intento de llevarse algo, al ser sorprendido, manoteó lo que pudo de la caja registradora, pero cuando se vio acercado por la policía se descartó ese dinero que después fue encontrado en los techos a pocos metros del lugar donde fue detenido. 2.100 pesos tampoco era mucho lo que alcanzó a llevarse. Pero en este caso el rápido accionado policial permitió la captura de este delincuente. Además, como siempre, información policial, pero para ser lunes demasiado con lo que les acabo de comentar, así que los dejo ahora nuevamente en compañía de Víctor Hugo de María. ¡Gracias!